Presidente, muchas gracias, un saludo para usted, para todos los compañeros, para quienes nos acompañan el día de hoy. Como lo mencionaba el secretario, este es el proyecto de ley número 026 de 2016 de Cámara, mediante el cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines de lucro en Colombia y se reglamenta su práctica. Este proyecto de ley, como lo mencionaba el secretario, es de autoridad la senadora María del Rosario Guerra y autoridad mía, y pues además soy el ponente del proyecto de ley. El proyecto tiene por objeto prohibir la práctica de la maternidad subrogada con fines de lucro y regularla para parejas colombianas con problemas de infertilidad o de gestación. Esto para proteger, como lo vamos a ver más adelante, los derechos a la intimidad, a la dignidad de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos, y por supuesto también de los menores que no han nacido o que están en proceso de gestación. El alquiler de vientes se convirtió en un negocio, un negocio que cosifica a la mujer y a los menores de edad, convirtiéndolos en objeto de comercio. Se debe, además esto es un mandato de la Corte Constitucional, que lo veremos más adelante también, legislar sobre esta materia y lo que se pretende básicamente es proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres que tienen una situación económica que les genera una situación de vulnerabilidad para que no sean explotadas y por lo tanto proteger sus derechos inherentes a la persona y a los menores a tener, pues obviamente, un padre y una madre, y pues que esto no sea producto de un contrato simplemente con una intención dineraria. Con esta práctica, pues hay un retroceso en materia de equidad de género, también lo explicaremos más adelante y por supuesto, pues como lo he dicho ya en repetidas oportunidades, busca proteger los derechos de las mujeres. Vamos a pasar rápido por esto, hicimos una mesa de trabajo el 9 de diciembre de 2015, estuvieron delegados del Ministerio de Salud, de la Procuraduría General, del ICBF, de la Conferencia Episcopal y Fundaciones Sin Ánimo de Lucro como el Instituto de Fertilidad Humana INSER, la Fundación Colombiana de Pacientes Infertiles, Fundación Colombiana de Ética y Bioética y la Fundación del Derecho a Nacer. Esta fue una mesa de trabajo, pues bastante productiva, muy interesante, donde se escucharon los puntos de vista de todos quienes asistieron, por supuesto, puntos de vista nutridos, diferentes, la doctora Angélica Lozano, por ejemplo, que hoy no está, pues estuvo presente en la mesa de trabajo y por supuesto en la discusión de la Comisión Primera. Y básicamente, para no demorarme mucho en esto, pues hay una conclusión y es la necesidad imperiosa de hacer una reglamentación a este tema, dadas las condiciones de vulnerabilidad que hay en Colombia por ser un país muy atractivo para esta práctica. Tuvimos, por supuesto, también el debate en la Comisión Primera. Tengo que además agradecerle a todos mis compañeros quienes enriquecieron y cambiaron el proyecto para mejorarlo. Aquí tuvimos una participación muy activa, por ejemplo, del representante Rodrigo Lara, quien estuvo muy juicioso, muy acucioso, de mi compañero el representante Álvaro Hernán Prada, quien tenía algunas reservas iniciales sobre el proyecto de ley y se aceptaron varias de estas proposiciones porque el proyecto venía inicialmente con prohibición absoluta del alquiler de vientres y la maternidad subrogada y llegamos a un punto intermedio, la verdad, muy satisfactorio para prohibirlo para parejas extranjeras y reglamentarlo para parejas colombianas con problemas de infertilidad. El representante Germán Navas del pueblo también participó en la discusión con una, por supuesto, como siempre lo hace él en su calidad de profesor sobre la implicación del título que más adelante vemos se cambió, se hablaba de alquiler de vientres, ahora se habla de maternidad subrogada en concordancia con el código penal para poder, por supuesto, tipificar esta conducta como lo han hecho otros países en el mundo. Básicamente la maternidad subrogada con fines de lucro se aprovecha de la vulnerabilidad económica de un sector de la población femenina que lejos, lejos de alcanzar un desarrollo en el ámbito de la autonomía de la mujer en realidad lo que hace es manipular sus condiciones externas e internas para de alguna forma coaccionar la elección autónoma de estas mujeres en decidir sobre su cuerpo. Es decir, básicamente motivadas por la necesidad, toman esta necesidad. Como vemos, pues en Colombia hace falta una reglamentación nuestros propios medios de comunicación han mostrado cómo existe un vacío jurídico enorme en el tema hay una sentencia de la Corte Constitucional la cual ustedes pueden revisar que es la T968 que se refiere al tema pero que básicamente genera un enorme vacío no toma decisiones de fondo sobre la maternidad subrogada y lo que hace es invitar al Congreso de la República para que a la luz, por supuesto, de la Constitución y de la sentencia pues tome unas decisiones. En la práctica lo que ha pasado con la maternidad subrogada es que se trata de una categoría de trata de personas y de explotación de las mujeres con fines reproductivos. Es decir, detrás de esto hay un enorme negocio un enorme negocio de buscar mujeres en situación de vulnerabilidad que básicamente venden su cuerpo por unos precios absolutamente irrisorios para lo que significa la gestación de un niño y realmente pues hay unos intermediarios quedándose con gran parte del producto. El Parlamento Europeo, ustedes lo pueden ver el 17 de diciembre del 2015 expiden una resolución que dice el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo y la política de la Unión Europea pues básicamente condena condena la práctica de la maternidad subrogada en Europa lo dice como la práctica de gestación por sustitución que como lo hemos dicho atenta contra la dignidad humana de la mujer porque sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima como un objeto de comercio y por supuesto una cosificación como lo dijimos en primer lugar es decir, hay una tendencia mundial a prohibir esta práctica. En ese mismo sentido entonces el Parlamento Europeo dice que básicamente la maternidad subrogada es una explotación del cuerpo y los órganos reproductivos femeninos y que tanto las mujeres como los niños son traficados internacionalmente como objetos de comercio. Por supuesto, como lo hemos mostrado estamos dispuestos a recibir proposiciones de hecho tenemos varias proposiciones que hemos recibido en estos días de la doctora Lina, por ejemplo se me escapan los nombres aquí las tengo todas pero de varios representantes que han sido acogidas de luz y contento de varios representantes de la doctora Esperanza de mi bancada hay muchos representantes que han enriquecido el proyecto muchas de estas proposiciones han sido avaladas otras no pero por supuesto pues daremos la discusión aquí para que sean ustedes quienes finalmente tomen la decisión final. básicamente esto se presenta ¿por qué? y lo decía hoy en los medios de comunicación tenemos casos registrados en México o en la India donde el niño por ejemplo tiene una condición de síndrome de Down y finalmente entonces los padres biológicos lo rechazan como si se tratase de un objeto de comercio o al final que fue lo que motivó la sentencia de la corte la madre gestante decide no entregar el hijo ustedes saben que la maternidad no se presume la maternidad es prácticamente un hecho de la naturaleza pero aquí estamos hablando de un material genético distinto al de la madre en todo caso esto ha generado cualquier cantidad de complicaciones que vale la pena reglamentar para proteger los derechos de las mujeres y de los niños ya les mostré un poco lo que dice el derecho comparado varios países del mundo lo han prohibido y seguramente pues varios lo seguirán prohibiendo en Estados Unidos y Europa la situación de vulnerabilidad se presenta por lo siguiente en Estados Unidos y en Europa un procedimiento de estos está alrededor de entre los 100 mil y los 150 mil euros o dólares y en Colombia un procedimiento de estos puede costar alrededor de 50 mil dólares o 50 mil euros esto lo que genera es que parejas extranjeras que tienen capacidad económica busquen a Colombia que tiene un excelente sistema de salud con excelentes médicos para buscar mujeres en situación de vulnerabilidad pagarles cualquier miserableza para poder tener su hijo con mujeres en situación de vulnerabilidad con los problemas que esto ha generado y en la India por ejemplo que empezaron con el mismo problema que tenían las mismas características de Colombia de ser atractivo para la práctica de esto pues se les volvió prácticamente un problema absolutamente difícil e incontrolable esta es una de las necesidades muy muy importantes de hacerlo en Alemania la práctica está prohibida en Francia se prohíbe la maternidad subrogada al alquiler de vientres en Canadá está prohibido que se pague por un proceso de subrogación y así todos estos países que son países desarrollados países que tienen poder económico y que finalmente hace que estas personas vengan a países como el nuestro a buscar mujeres en situación de vulnerabilidad para hacerlo el contenido del proyecto y con esto termino básicamente tiene seis artículos más la vigencia el objeto que es prohibir la maternidad subrogada con fines de lucro y reglamentarla para parejas colombianas el artículo 2 es la definición que ya hemos hablado de ella el artículo 3 básicamente es la reglamentación para parejas colombianas lo que se les exigiría en caso de que no pudiesen tener naturalmente por condiciones físicas hijos si tuvieran y pudiesen acudir a la maternidad subrogada como una forma de conseguir pues su hijo de manera por supuesto legítima por supuesto también un castigo para quien no cumpla la normatividad un plazo para el ministerio de salud para reglamentar lo que quede pendiente y la vigencia del proyecto de ley yo les solicito muy encarecidamente a todos los compañeros nuevamente reiteramos la posibilidad de recibir proposiciones y de discutirlas con ustedes pero pues de acompañar este proyecto de ley que lo que hace básicamente o lo que pretende es proteger los derechos de las mujeres y de los menores muchas gracias muchas gracias presidente muy amable gracias